Es mala. No hay por donde agarrarla. Los efectos especiales, son pésimos, sobre todo el hombre oso que es un desastre en todos los aspectos. Los poderes, uno castaña gordísima, porque ninguno es útil para nada. ¿Qué utilidad tiene ser insensible a los cambios de temperatura, hacerse invisible solo en el agua que luego se va haciendo invisible por donde le da la gana, transformarse en oso, que seamos sinceros, no es Hulk, o dominar las piedras, sí, como el de laberinto. Pues ninguna, a no ser que luego te pases por el forro todo lo que has contado durante una hora de película y resulte que la fusión de todos lance un super ataque al estilo Power Ranger mezclado con Kamehame. En definitiva, uno castaña infumable, mal hecha, con actores malísimos, con un guión absurdo y sin sentido, y que encima ha costado un ojo de la cara. Spoiler. Al final nadie muere, pero deberían. Por increíble que parezca hay una escena post-créditos. Como si fuese una peli Marvel. Pero lo mejor de todo es que no tiene ningún sentido, no está conectada con nada y, aún así, promete una segunda parte que rezo para que no se produzca nunca. El malo se parece a Putin, no sé si es a propósito, pero se parece y, aunque todo parece indicar que al final muere, después de demostrar que es casi inmortal y que es resistente a todo, me parece ridículo que muera solo por una caída, desde muy alto sí, pero una puñetera caída. ¡Gracias! ¡Gracias!